¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Adma! Y ahora vamos ya mismo a meter las manos en la masa para hacer ese super mega, extra grande, tablón enorme, esa tarta criolla, un tartón realmente suculento, ideal para el fin de semana para miles de personas. Vamos a empezar ya mismo y en esta ocasión con una harina común. A esa harina le vamos a poner un poco de levadura, que ya le pusimos un poco de líquido. ¿Cuánto de levadura? Ahí, mirá, vos calculás dependiendo la cantidad de harina. En este caso hay medio kilo de harina y serán unos 20 gramos de levadura, que le pusimos previamente un poquito de agua, alguna cucharita de azúcar como para que la levadura empiece a comer, empiece a crecer, empiece a activarse, empiece a fermentar. Porque lo que necesitamos es que, por supuesto, leve esta masa, una masa bien esponjosa que nos va a servir para retener en su interior un montón de chorizo, de panceta, de jamón, de cebolla, de pimiento, de ajito. Realmente suculento y rico, rico, rico. Un tartón criollo mega, súper espectacular. Tres huevitos. Vamos a ponerle, sí, Juan Braceli. Prepárese usted y póngase de acuerdo con el peticito. En eso estamos, en eso estamos. Por favor, ¿eh? Ustedes hoy cocinan juntos. Ay, qué vas a decir de todo esto. Y van a tener la responsabilidad de cocinar para 30 personas. Exactamente. Agarren el anotador porque cuando menos lo piensen, de golpe tienen que cocinar para 30. Me armé horrible la frase. No, pero me armé. Pero de todas maneras va a ser una pasta con un estofado de pollo y salchicha, ¿verdad? Un estofadazo de pollo, salchicha parrillera, chorizo colorado. Y capeletti. Ahí va. Muy bien. Vamos a hacer capetín. Van a poder demostrar entonces acá en vivo y en directo en un ratito. Que se puede. Que se puede entre dos personas, entre dos amigos, ponerse a cocinar para 30, 40 personas. Exactamente. Muy bien, señor. En amigos íntimos. Ah, íntimos amigos. Yo voy siguiendo con el amasado, sigo dándole un poquito a la masa como para reunirla. Acuérdese que es medio kilito de harina, que son tres huevos, que son 20 gramos de levadura. Que le puse una cucharada de sal por ahí. Y así tratando en lo posible de que esté separada el contacto inicial con la levadura. Y mientras les voy a poner un poquito de agua, me gustaría saber, Doña Simenita. ¿Dónde está Simenita? 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 Usted se viene con un postre sensacional, mi querida. Sí, Calabrese. Tenemos una crema típica italiana. Quizás alguna vez la escuchaste hablar. No te puedo decir cómo se llama, pero es una crema de avellanas y chocolate. Calabrese dice lo siguiente. No te la vas a olvidar nunca más de lo rica que es. Bien cremosa. Con eso vamos a hacer estas tartas. Mirá, se cortó una porción de esta tarta. Tiene banana, tiene esta crema de chocolate de avellana. Acá ya no hubo un ratoncito comiendo un poco. Es una delicia súper fácil y rica para el fin de semana, Calabrese. Me parece que, mire, le puedo encargar una bien, bien grande para el domingo. Para el domingo. Usted sabe que el domingo le hacemos la previa al gran partido de River y Belgrano de Córdoba. Vamos a estar acá en vivo y en directo. Y va a ser tan espectacular y monumental ese programa a partir de las 13 horas que vamos a colgar una vaca del techo. Sí, sí, media res colgada del techo. Van a venir expertos depostadores. Esa vaca entera, esa media res. Corte por corte. Van a ir sacándola, van a ir desguazándola, van a ir desarmando, la van a desportar. Y van a generar todos los cortes, todos, toditos, todos, que nos da esa vaca sagrada nacional que va a estar colgada del techo. Y por supuesto que lo vamos a cocinar. Obviamente que lo vamos a cocinar. Y no solamente de carne vive el hombre. También después de un suculento asado o alguna preparación con carne, le vamos a meter vino. Pero en este caso, vino casero. Nunca ha hecho en la televisión argentina. Jamás, jamás hecho en la televisión argentina. Vino caserito, sí. Qué previa, Calabrese, qué previa vamos a tener. Gracias, don Nico. Van a venir los canastos con las vides, con las uvitas y van a empezar acá a hacer la manufactura del vino. Realmente una fiesta. Qué programón, ¿eh? O sea, sí, carne y vino para todo el mundo. Para todo el mundo. Usted, Juanito, véngase preparado. No se vaya uno a confundir y lo va a colgar a usted del techo, ¿eh? Por favor, Juanito. Compórtese. Compórtese y póngase de acuerdo con su amigo Juan Braceli, por favor. Aparte, estamos cocinando muy separados ahora. No, pero se tienen que amigar porque hoy, justamente, hoy, más que nunca, tienen que estar juntitos. Mira la música que te van poniendo, Juanito. ¡Esta es que huele a la palsa! Mirá qué palera que da. ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Sí, lo último que se pierde. Hay que estar ahí, atento. Pórtate bien. Son solamente dos goles, Juanito. Solamente dos goles. Dos solitos. Son demasiado. Son muchos, ¿no? Paciencia. Son muchos, ¿no? No, que haga de los chistes. De todo mucha calma, ¿eh? Sí, usted está calmado, Juan. Hay que mantener la calma, calabrese. Hay que mantener la calma. Es lo posible. Yo la veo vacía, la palera. Ya no vamos a tener nosotros. Bueno, ya va a tener oportunidades de llenarla. Va a ser un empobado impresionante de pollo, salchicha, verdura, de todos los colores. Y esos capelletis increíbles. Al final son capelletis, ¿no? Son capelletis. Sí, sí, son capelletis. Lo que dijo Sorrentino, son capelletis. Son capelletis. Bueno, póngase de acuerdo, ¿sabe por qué? Porque todos somos cocineros argentinos. Claro, claro. Sí, señor. Bueno, entre pavada y pavada, y uno así se distiende, se va relajando, ya está el bollito de masa. Un bollo de masa bien tiernito, que vamos a dejar ahí a descansar. Y a darle la posibilidad a la levadura para que leude, para que infle. Una vez que vos lo dejás más o menos media horita, este bollo, casi, casi va a duplicar su tamaño. Se va a inflar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la media hora, lo dejas tapadito, cubierto, por supuesto. Lo vas a, le vas a clavar los dedos, no las uñas, no lo vas a desgarrar. Apenas le apoyás los dedos para desgasificarlo. Es decir, primero lo dejas inflar y después le sacás un poco el gas. Y ahí entonces lo vamos a poder estirar. Yo lo voy a dejar este por acá. Don Nico me va a pasar uno que ya tiene estiradito. Y mientras me saco un poquito... ¿Cómo anda, Nico? ¿Cómo anda? Bien. ¿Tiene algún comentario de esos que traía tan jugosos? ¿Usted de qué cuadro es? No, de Racing. Usted de Racing. Es un chico, es un chico sufrido. No, no, no. ¿Por qué? Es un chico sufrido. ¿De ahora está en otro? Sí, sí, sí. Es el buipo negro. Sí, pero usted me puede pasar mucho de su experiencia, ¿no? Mucho de su experiencia. Es el buipo pobre. Me parece bien, me parece bien. ¿Vaticinanos algo, Nico, para el domingo? ¿Qué hay que hacer en casos de...? ¿Qué hay que hacer en casos de...? Usted nos puede contar, nos puede ir preparando. Y sí, siempre hay que tener una alternativa. No es tan grave. No es tan grave. ¿Usted dice que no es tan grave? No, no, no. ¿Es solamente fútbol? No pasa nada. Dios mío. Fútbol, nada. No hace un juego. El monje Zen, vamos. Ay, Dios mío. Pero después prepárese algún comentario de esos picantitos que te tienen. De esas relaciones que pasan por allá con el niño Ibi, con Mika, con Marquito, con Dana. ¿Qué está pasando ahí? Hace mucho que no sabemos nada de lo que está pasando ahí, ¿eh? Hace bastante. Hace bastante. Bueno, vamos entonces con el relleno. Bueno, fíjate que entonces el medio quidito de harina con los 20 gramos de levadura, ya con un poquito de agua y algo de azúcar o miel, lo mezclás, haces el bollo con tres huevos y algo de sal. Nada más. Lo dejas levar, lo dejas y fijás y lo estirás. Te queda una masa absolutamente tierna, mórbida, que vas a rellenar con previa pasadita de aceite, una asadera para horno. La más grande que tengas, la más grande que te entre en el horno. ¿Puede ser redonda? Sí, puede ser perfectamente. La necesidad tiene que ser difícil. Lo que pasa es que yo agarré la más grande que tengo para meter en el horno y es esta rectangular. Acordate que es un tartón criollo de jamón, verduras y panceta. Impresionante. ¿Por qué no hacemos un triángulo un día? ¿Por qué no hacemos una masa triangular? ¿Y por qué no, Juanito? Si tiene ganas, dele la forma que quiera, mi vida. Lo hace para embromarlo, Calabrese. Sí, ya sé. Lo hace para embromar. La próxima tarta triangular. Todo lo que usted hace, lo hace para embromar. Ya lo sabés. Entrás vos en esa asadera. No sé si entendés el doble sentido, Juanito. Acordate que el domingo, Juanito, vamos a colgar a partir de la una de la tarde. A partir de la una de la tarde. Vamos a colgar del techo. Ya está mugiendo, pobrecita. Media red. Media red. Y van a venir expertos despostadores, carniceros de alma, que nos van a sacar todas las partes de las piezas. En vivo, Cala, ¿eh? En vivo y en directo. Y lo vamos a cocinar. Y aparte, como amerita, un buen vino artesanal. Qué bueno eso, ché. Cacerito, cacerito. A partir de la una. Le hacemos la previa al partido. Vamos a estar acá cortando dientes. Mirá. Qué lujo. Cortando muelas. Acá. Tenemos mucho para laburar. Cosa de no estar tan pendiente de lo que se viene. ¿Se ha entendido lo que dijimos? ¡Qué poder de palabra! No lo escuché demasiado, mire. No lo escuché demasiado. No, que tenemos, el domingo tenemos un programa, vamos a laburar mucho, porque con todos esos cortes, te vamos a enseñar a hacer todo. Los cortes lentos, los cortes rápidos, esto, lo otro. Pero, ¿sabés qué genial? No te pierdas esa oportunidad de ver en vivo y en directo, como un carnicero, como un depostador, desmembra esa vaca. Porque vos vas, por ejemplo, a la carnicería y ves ese cuadrito. Ese cuadrito, ese mapita de la vaca donde están los cortes. Bueno, eso no es lo mismo que verlo así en vivo y en directo. ¿Dónde pasa el cuchillo? ¿Por qué? ¿De dónde sacás la cuadrada, la bola de lomo, el pecheto? ¿Y el oso buco? El oso buco. ¿De dónde sale este y dónde sale el otro? Lo vas a poder ver acá. ¿Y la tortuguita? ¿Y la tortuguita? ¿Y la palomita? Y el garrón, ya sé de dónde lo saco. Lo saco de ahí atrás. El garrón es usted, Juanito. ¡No! Flor de garrón. Se la de acá está picando. Flor de garrón, querido. Bueno, estamos mezclando chorizos, chorizos de cerdo que ya fueron cocinados, que pueden ser perfectamente que te hayan sobrado de la parrillada, que pueden ser perfectamente que los hayas hervido o puede ser perfectamente que los hayas cocinado en el horno. A como sea, tienen que estar cocidos ya. Los mezclamos con bastante jamón cocido, con bastante panceta ahumada y toda esa mezcla le vamos a poner algo, algo de cebollita. ¡Algo contigo! ¡Algo contigo! Mirá, un poco de cebollita. Una cebollita que está salta, salteada. Una cebollita que ya está tierna también. Entonces, mezclás todo, le doy, le doy, le doy. Me parece que me quedo en chico con la palangana porque yo le sigo poniendo cosas. Y acá tenemos morroncitos, algunos colorados, algunos verdes. Ya le voy a meter mano a esto, Juanito, porque me quedé chiquito. Le voy a meter ajito. Y de más está decir, vos estarás viendo todas estas divinas artesanías y muchísimas más. Hay un señor, Guillermo Eduard, de Valeria del Mar, que es mi lugar en el mundo, que nos trajo y nos regaló todos, 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 todos esos utensilios artesanales. Valeria del Mar, provincia de Buenos Aires, Guillermo Eduard, cocineros argentinos, te agradece. Muchas gracias. Muchas gracias. Junto a su colección. Dejá de manguear. Mirá vos. Pero, ¿qué cosa más linda para un obrero de la gastronomía que te regalen las herramientas? Artesanales, hechas a mano de madera. Lindo, lindo, lindo. Gracias, Guillermo. ¿Tiene un cuartito para las herramientas, usted? ¿Cómo qué? ¿Tiene un cuartito para las herramientas? Sí, tengo un galponcito en el fondo con las herramientas. Sí, sí, sí. Sí, señor. ¿Por qué me pregunta esas tonterías? ¿Por qué me distrae? Ahí va a ir a dormir, Calabrese. Porque a mí me gustaría irme a dormir un día. Sí, usted va a ir. Ahí también, aparte de las herramientas, guardo al querido perro. Así que va a durar un vuelto. Sí puede, sí puede. Bueno, entonces, la masa estirada, todo ahí, con un buen borde, porque después vamos a cerrarla. Y acá toda esa mezcla de chorizo, de panceta, de jamón, de cebolla y de morrones. Todo esto va ahí, bien mezcladete, bien mezclado, bien mezclado, para confeccionar esta tarta criolla super mega. Mirá lo que es, es una bomba, es una bomba que entre todo adentro, por favor. Y ahora esto vamos a tener que ligarlo. Entonces, para ligarlo tenemos que hacerlo y con sabido aparato. ¿Qué es el aparato? La mezcla de huevos con condimento. Hay tantos aparatos. Hay tantos, mire quién habla, mira quién habla. Hay tantos aparatos. Mira quién habla, mira. Mira quién habla. Bueno, voy a mezclar entonces unos cuatro, cinco, seis huevos, a los que le pongo sal y le voy a dar el toque diferencial, indudablemente, el picantito con un muy buen ají molido. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Buena cantidad de ají molido, buena cantidad de huevos, hay un poco de sal que ya le puse y esto hay que batirlo y hay que mezclarlo, con el agregado de un poco de crema. Todo esto va a cementar una vez que vaya al horno esta tarta aproximadamente una media hora. Así que le pongo la crema de leche, huevos, ají molido, sal, tenés un poquito de romero, un poquito de tomillo. Métalo nomás, mi viejo, métale, métale. Querido Don Nico, déjeme que yo le pongo esto por encima y mientras tanto quiero que Doña Ximena, si está por ahí, por favor, me cuente de qué se trata eso, esa crema de avellanas y chocolate en un postre de banana porque me quedó acá en la boca riquísima, Ximena. Por supuesto, Cala, para este fin de semana no te lo podés perder. Vamos a hacer casera acá la crema de chocolate y avellanas súper conocida italiana, que es una delicia. Y con eso, esta tarta que tiene, mirá, esta te la voy a levantar porque está tan, 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 tan lindo. Crema de banana abajo y arriba la crema de chocolate y avellanas que se te deshacen la boca. No puede pasar este fin de semana sin que la hagas porque de verdad es una delicia. Y mirá, voy a terminar comiendo la cala. Está tan, tan, tan. Es buenísimo, querida, es buenísimo. Qué rico que está, absolutamente casera. Fijate como casera es esta súper mega tarta que le agregué toda esa mezcla de huevos condimentados, esos huevitos condimentados con ají molido, con romero, con crema. Y ahora le vamos a poner la tapele de masa por encima. Generaremos un rústico repulgue como amerita esta tarta criolla. Y la vamos a clavar en el horno aproximadamente 30 minutos. 30 minutos. Un repulgue así gordito, bien tiradito para adentro. Y acordate, unos 30, 35 minutos de horno fuerte para que quede una súper tarta. Como la ves ahí, recontra riquísima. Adentro con el chorizo, con la panceta, con las verduras. Realmente bien condimentado con el ají molido. Y esto es realmente bárbaro. Un plato para el fin de semana. Les sigo dando la vueltita. Y ya quiero mismo que estos niños que se están portando tan bien en el día de hoy, se pongan de acuerdo y cocinen juntos. Dale, Juan y Juanito, vamos.